Bueno mis amores, por aquí les tengo otra salsa por esta salsa de vuelta, diferente, yo la probé y me encanta, mi esposo dijo ay es la salsita, así que les voy a estar mostrando los ingredientes aquí tengo cebollini, habanero verde, media cebolla, un pepino y vamos a hacer una salsa verde con pepino, así que comencemos ok mis amores, lo primero que yo voy a hacer es que yo voy a picar por aquí lo que es mi cebollini tengo a Victoria, que Victoria tiene un proyecto con unas hojas que estoy enseñando a Victoria, ya las tiene casi menos que vendía va a venderla en 20 series me la pone la media cebolla, el pepino ya está lavado, o lo podemos pelar pero como en la cáscara está la vitamina, yo siempre digo, pues no, no lo vamos a pelar pero si laverlo bien por favor, ok, lo vamos a poner aquí con todo no lo voy a picar, porque eso va a ir todo y la cantidad de picante, pues depende de usted yo una apagación, pues la voy a poner, serían por aquí 4, 7, 8, 9, 10 10, vamos a ponerle 12, a mi marido le encanta el pique ahora, le vamos a poner un poco de sal por aquí, o también le podemos poner un consomé de pollo y le vamos a poner jengibre ok, así que yo voy a buscar jengibre y regreso ok, regresamos, por aquí tengo un pedacito de jengibre lo que voy a hacer es, esta parte que está así como media negra, se la sacamos que es como parte de la raíz, no sé venga, oye, usted se la saca, usted lo vea así y lo corta yo lo voy a cortar en unos pedacitos ahí y se lo he hecho depende del jengibre que ustedes le quieran poner a usted ahora lo que vamos a hacer es que, vamos a poner nuestra máquina y hacer nuestra salsa a estilo vuelta vamos a prender, prende y vos mija lo que está picando ahora es jengibre en el margurito esto también cuando te puse así lo podes poner en el santa para que esté bien triturado, bien triturado vamos a ver vamos a ver si le hace falta un poquito más de esa tiene que estar más triturada, ok esta picante pues ya me picó ya me, ya más zapatilló me dio, me dio un un zapatazo como dicen vamos a ver mmm mmm la historia para Victoria y para Kelvin porque la verdad es que salió picosa vamos a ver miren esta picosita el jengibre y el jalapeno le gusta dulcito ahí al que sabe sensacional fácil y sencilla y la historia de Victoria como era Victoria, usted puede ponerse y voy a hacer un agarrón blanco con una canilla y un agarrón caldito y un agarrón caldito ok mis amores, así quedó mi salsa de pepino con habanero delicioso, mi esposo dice wow Victoria, está bien ahí Victoria, ¿qué tal de la salsa? es spicy y es bueno es spicy y es bueno bueno a Victoria le gustó a aquel bien le gustó así que va a ser la prueba así que espero que te guste lo encuentras en América cebollines también un poquito de cebolla un pepino y un poquito de sal así que desde mi cocina a tu cocina cocinando como no te olvides que tengas un día bendecido si eres nuevo, suscríbete, comenta y comparte un video cortito, pero delicioso nos vemos, bye esto es increíble ¿qué tienes ahí? tengo mango mango con egg y salchicha y cebolla cebolla esto va a empezar porque no tenemos cheese falta salami pero le puse salchicha pero le puse salchicha así que nos vemos mis amores salami no tengo salami ni queso de freír pero lo puse así así que nos vemos mis amores salami me falta pero yo voy a conseguir uno pero el queso de freír eso sí es imposible así que no fuimos de mango con lo que tenemos necesitas comer esto rápidamente porque es difícil sí bye bueno mis amores les voy a enseñar algo yo con este cuchillito ustedes saben que es un éxito yo corté mis repollo y queda súper definito miren esto entonces qué pasa yo lo pongo aquí y como nosotros ponemos ensalada todos los días pues yo lo que hago es que está con parte de ahí eso me da como para cuatro ensaladas se mantiene bien y no tengo que estar después picando lo pico todo de cantazo y lo guardo en la nevera lo puedes poner en bolsita de sándwiches de esa que para nevera verdad que se usan también para nevera lo tapa nada lo tapa y lo pone en su nevera y ya ahí tiene su ahí tienen repollito ya en red ahí está así que ya lo saben nos vemos mi amores bye bye así que te enseñé cómo hacer tu repollito miren eso con mi cuchillo bien fácil y bien sencillo ok yo tengo por aquí una zanahoria que ya la pelé y por aquí tengo una que la corté y dije pues déjame enseñarle cómo es que yo hago esto yo voy a hacer una receta entonces miren cómo ya la corté ay miren que chulita porque no se enzora como está ahí en la cuarentena ahí jejeje os voy a enseñar cómo ya la hice voy a poner mi esposa aquí que aguante la cámara un momentito bueno entonces después que está ella pelada con un cuchillo vamos a darle un tajito aquí un tajito ahí y rapidito ahí en el mismo lado vamos a darle otro tajito y vamos a llevarlo a donde está el otro ok entonces eso lo que vamos a hacer es que lo vamos a sacar vamos a sacar eso que cortamos vamos a sacarlo y ella va a quedar como por aquí le ponen el cuchillo entonces le vamos a hacer ahí está ven aquí quedó si miran quedó como una linea entonces vamos a hacer otra y en el otro lado aquí por esta se me fue para para donde no es me tiene que ir pero no importa más o menos se tiene bonita se me fue para donde no es me tiene que ir esta entonces le sacamos eso vamos a sacar donde que está por aquí vamos a sacarlo por aquí y esto lo que vamos a hacer le vamos a sacar esto bien fácil bien sencillo ni tan fácil ni tan sencillo le vamos a dejar de cosas jajaja 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 bueno ya se las sacamos verdad yo le voy a hacer en el otro lado y cuando termine yo regreso jajaja 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 mi hija jajaja 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 como está frío pero pasan un punto afuera y ya por aquí también se pinta con agua y tengo algunos que están verdes y algunos de tan maduro lo que están maduro que ya se están que se pueden pasar son los que yo voy a poner en el agua yo por ejemplo me voy a comer este hoy y los demás este está duro pues para que se llama ya lo pondré y el resto lo voy a poner en el agua lo pongo la nevera y ustedes saben como yo soy yo soy sincera contra de si funciona funciona haciendo reticó mire no lo haga perdieron el tiempo pero mi hija me dice que si funciona que también se mami y me enseñó a los unes ver y tenía tres aguacates en agua me dice me duran hasta un mes y no se me dañan y el rap es fantástico porque aquí los aguacates se dañan así que vamos a hacer esto vamos a ver cómo nos queda aquí no tengo estoy está verde pero se le menea la pepa pero está verde porque mi abuelo me enseñó que aquí es que donde se chequean los aguacates este ya está no se le menea la pepa pero está ya que se puede poner en agua esto es el uno que está más duro los otros y este me lo voy a comer hoy así que yo creo que el que voy a poner en agua tiene que cubrirlo completo así que yo le voy a echar más agua a esto para que cubra completo el aguacate el otro no lo voy a poner porque están demasiado duro entonces si no se va a madurar porque no se va a madurar en el agua pues no lo voy a poner al aire porque entonces después este yo creo que está pero le falta un día así que lo que vamos a ponerle es uno solamente en la nevera mañana voy a ponerle estos en el horno lo puedo poner en una bolsa yo tengo una funda plástica lo llevo al horno lo dejo ahí y mañana lo puedo coger que mañana van a estar bien y lo puedo coger en el agua así que regreso con este proyectito today is cooking with victoria eh cocinando con victoria cocinando con victoria victoria me que el fufu yes hey 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 come and see come and see what the guy can do come and see this is ya está haciendo esta Johanna mira Victoria va a coger ay miren esto están haciendo hey hey miren esto la sopa victoria you are chef today what do you put inside victoria? the garden egg oh and the okra? yes and what else? the fracasé fracasé hey oh that's the one I never put that inside oh I want to try oh ok oh mira esta fracasé ok let me wait perdón ay perdón esto es lo que le llaman sopa yo bien metía yo bien metía hey you see good you put that there hey you see yeah we gonna see victoria making fufu ok guys ok bye bye